Vamos a lo siguiente, al que madruga, jamás su troco endereza porque el camarón que se duerme te sacará los ojos. Oye, a ver, a ver, que un camarón te saque los ojos, así no va el dicho, ¿eh? Suena feo, suena encajoso. Si usted no entiende de dichos como el estaca, no se preocupe. Pulpomo, Diego Rentería, tiene este reportaje para que no se sienta solo. Timón y Pumba, es bien sabido que el que sabe de refranes sabe de la vida. Por eso hemos salido a la calle para preguntarle a la gente a ver si es que se los conocen. Claro, los refranes, acompáñenme. ¿Más vale pájaro en mano que hombre con hijos? ¡Ah, inteligente! Y bueno, y lo real sería, ¿más vale pájaro en mano que...? Siento volando. ¿Sientes volando cuánto? No, ya, déjalo así. ¿Más vale pájaro en mano que salir volando? ¿Salir volando de dónde o qué? Que... ¿Yo tengo un refrán? Y tú lo complementas. No sacuda tanto el chile... Esto sí no me lo sé. No, 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 no. No sacuda tanto el chile que se despierta el chamaco. Atrás las piden. Adelante, despacha. ¡Ah, míralo! Atrás las piden. Y yo no las doy. ¡Ah! ¿Tú sabes algún refráncillo por ahí? Pues, a ver, tú dime, gallina vieja. ¿Gallina vieja? Pues, Videgaray y el estaca, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no. Gallina vieja hace buen caldo. ¡Ah! Entonces, Verónica, tú sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya lo vieron? Palo dado, ni Dios lo quita. Y el que hace un mal, el suyo le viene atrás. Desinformó para ¿Qué Importa México y el Mundo? Diego Rentería, ahí se los mando. ¿Qué Importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.